Hay mucha presión sobre el primer pateador, esto seguro dicta el camino a seguir. ¡Qué bien lo paga su pelota! ¿Qué estará pasando por la cabeza de este jugador ahora? Convertiendo el penal en festejo. ¡Lo hizo desde el punto, Perón! Momentos de tensión cuando se dispone a patear el penal. Y marca desde las 12 pasos. ¿Preparado ya para patear esta pena máxima o una máxima pena si no lo convierte? ¡Qué manera de pegarle! Es que le entró muy mal a la pelota. Aparecen los flashes ya como si faltaran ingredientes para poner... ¡Justicia! ¡Sacó el astelar! ¡Bolazo de una mano! ¡Cuánta presión sobre los hombros de este jugador y en este penal! ¡Y convierte el penal! ¡Se prepara con toda la presión del mundo porque sabe que si no lo mete, se terminó todo. ¡El penal mal vale! Ahí está, preparado, dispuesto a hacer el penal. ¡Entra en el alto inferior! ¡Ni tirando, eso es tres veces la que no llega! ¡Un disparo con mucha confianza! ¡Hay que tener sangre fría, eh! ¡Y se prepara para cobrar un penal trascendental! ¡Y lo mete pegadito en la base del posteo! ¡Imposible para el arquero! ¡El arquero vuelo en la tapa! ¡No se tiró para la foto, se tiró para atajar la pelota!